Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Espizuoco, soy el director de la consultora Especial Gestión. Nosotros nos dedicamos a asesorar compañías, las ayudamos a mejorar todos sus procesos, ya sean de manufactura, de logística, en el área administrativa. Trabajamos muchísimo con la gente, le transmitimos el conocimiento y las experiencias, los acompañamos a hacer cambios y dejamos preparado todo como para que la misma gente después continúe hacia la mejora continua. También damos diferentes tipos de capacitaciones, no solamente en las compañías, sino también hacemos capacitaciones en nuestras instituciones o también a distancia. Las compañías que nos contratan generalmente a nosotros nos llaman para poder ayudarles a mejorar sus procesos productivos, cuando ellos ven que sus costos se disparan, que sus costos están complicándose, o también cuando ven que se encuentran con situaciones en donde la demanda que tienen es mucho más grande de su capacidad productiva, capacidad que muchas veces está instalada pero no aprovechada. Entonces aplicamos diversas técnicas, especialmente lo que tiene que ver con lo que es Lean Manufacturing, y les ayudamos a mejorar sus procesos de manera tal que ellos puedan llegar a tener con éxito, a lograr hacer las entregas y convertirse en compañías de alta competitividad. Así que eso es un poquitito a lo que nosotros nos dedicamos, y bueno, les agradezco este espacio que nos dedican.